con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, Alí e Isidra. Sí, señores, Alí e Isidra. ¿Isidra adónde? En el cielo. Bendito sea Dios, porque predicó y seguro que Dios le permitió que pudiera gozar de lo que había predicado. La salvación, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Él quiere que, oye Dios mío, cuando nosotros podamos entender que tanto amó Dios al mundo, tanto al mundo, al mundo, a todos nosotros, a los malos, y Él quiere que los malos se conviertan en buenos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Convertirnos a ser mejores. ¿Y cómo lo podemos lograr? Bueno, con la alegría del Señor. La alegría del Espíritu Santo, la manifestación sobrenatural de la Trinidad en mí. Uy, cuando yo le dé permiso al Señor para que obre en mí. Cuando yo limpie mi mente, la tenga limpia, limpia, y pueda renovar mi manera de pensar, cuando yo pueda entender que no sigan la corriente del mundo en que vivimos. Transformense por la renovación de la mente para que puedan saber lo que es bueno, perfecto, agradable a Dios. Y pueda suceder algo, la Trinidad en mí. El Padre piensa, el Hijo habla, y el Espíritu Santo actúa en mí, en ti, que me estás escuchando, que me estás viendo. ¡Uy, gloria a Dios por los que están viendo en Radio Natividad, www.radionatividattv.com! Bueno, contentos de lo que el Señor puede hacer. Vamos entonces a un tema musical y volvemos nuevamente para conversar con la hija, la hija de Isidra en Brasil. Bueno, bendito sea el Señor que nos permite que este momento se pueda a nosotros entender, comprender. Yo les voy a rogar a ustedes, a mí, y esto lo digo, por favor, estoy intentando que la palabra de Dios no solamente la proclame, sino que quede en mí para que yo pueda ser mejor. Porque, oye, Dios mío, cuántos resabios, Dios, resabios. Sí, esa palabra resabios de allá de mi pueblo, resabios, eso es un resabiado. Entonces, esa es la palabra que nosotros expresamos y le oímos a nuestros padres. Para que nosotros dejemos esos resabios y podamos entrar en... ¿Quién tiene que volverse a Dios? Yo. Y lo hablo aquí para que usar, tener la bendición y la gracia de estos micrófonos de Radio Natividad para poder llevar y convencerte a ti de que tenemos que cambiar. No es predicar, es cambiar, porque predicar es muy fácil, podemos hacerlo, claro, pero si decimos, pero no experimentamos esto, entrar en mí. Uy, Dios mío, cómo cuesta, ¿verdad que sí? Uy, bendito sea Dios. ¿Estaba la señora, la hija de Isidra ahí? ¿Ah? ¿Ah? Aquí estoy. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ah, aquí estoy. ¿Cómo es? Aquí estoy, dijo donde decían los niños. Aquí estoy. Mi amor, yo quiero verte. Aquí estoy, padrecito, bendición. Ajá. Buenos días. Buenos días, pase adelante. Ah, gracias, gracias. ¡Uy, tan linda! Y esa cachuchita, no, hombre, está bien. Miren, esa cachucha, dicen allá. ¿Usted no le escuchó a mi abuelita, a su abuelita, esa cachucha? A ver. Sí. Pase adelante. Dime, padre. Cuénteme, usted, Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Amén, amén. Amén, padrecito. Estabas diciendo que tenemos resabios, sería como malos hábitos, ¿no? Ah. Tenemos costumbres y cosas que se van pegando en el camino, ¿verdad? Miren lo que es la... Por eso es que es importante la buena... Los jóvenes, que nosotros tenemos que conquistar a los jóvenes para que se pongan al servicio del Señor. ¿Cómo fue que acabo de decir? ¿Qué fue lo que corrió? Señor, que tú dices, como decías en el pueblo, ¿no? Resabios. Resabios. Como te decía... Resabios. Hábitos, sí, malos hábitos. Tenemos costumbres o malos hábitos. Y, ¿cómo llamamos? Se nos van pegando en el camino. Ajá. Dime. ¿Cómo llamamos allá? Resabios. Y entonces ahora, malos hábitos. Mire, qué elegante. Uy, Dios mío, señora. Esa es la juventud, mire. ¿Ah? Ah. Cuénteme usted, señora Lucena. Escar. Escarle. Escarle de Lucena. Saludos al señor Lucena, a mi yerno lindo, precioso, que lo quiero mucho. Un abrazote así grandote me hace el favor y se lo da ahora. Ahorita no, porque ahorita estamos ocupados. Ok. Con gusto. Con gusto, padrecito. Bueno, entonces vamos a entrar hoy en materia. De verdad que saludo a todas las personas que se conectan día a día con Radio Natividad y reciben ese mensaje de la palabra de Dios, que nos edifica, que nos ayuda, como tú decías, que la palabra de Dios sirve para cambiar nuestra mente, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. La idea es mejorar cada día, porque nosotros nos equivocamos. No somos humanos, pero la idea es ser mejores cada día. Entonces, ya entrando en materia, hoy tenemos algo para hablar para todas esas comunidades o los diferentes movimientos apostólicos dentro de la iglesia, que se van formando líderes, van creciendo líderes, va creciendo un liderazgo muy fuerte. Y necesitamos tener esos principios bíblicos del liderazgo. Hoy tenemos esos principios bíblicos para el líder. ¿En qué nos podemos basar para ser líderes? Entonces, ¿cuáles son esos principios del líder? El primer principio que vamos a compartir hoy dice, persigue siempre la gloria de Dios. Es que a lo largo del tiempo, dentro de cada movimiento, se van formando líderes, porque hay personas que tienen muchas capacidades, muchos talentos. Y cuando los ponen en la obra del Señor, si sabemos conducir o canalizar eso, eso ayuda a crecer la obra de Dios. Fíjese que lo vemos en el Evangelio. ¿Qué hizo el Señor? El Señor formó discípulos para que estos mismos formaran otros discípulos y por eso fue que se extendió la palabra de Dios a todo el mundo. Por eso es que nosotros tenemos dentro de nuestra iglesia, la iglesia católica es una iglesia universal que llega a muchas personas, porque se extendió así. Entonces, la palabra de Dios se extendió para todo el mundo. Y vemos que a lo largo de la iglesia se ha extendido ese mensaje en todas las culturas, en todas las partes, en todos los lugares, en todas las aldeas, en todos los sitios. ¿Por qué? Porque se ha hecho, participa muchas personas, pero van surgiendo líderes. Entonces, esos líderes tenemos que encaminarlos. Entonces, dice, el líder, serían como esas características del líder. Persigue siempre la gloria de Dios. Persigue siempre la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que perseguir? La gloria de Dios. Ninguna otra experiencia, porque es que el yo, el yoísmo, yo no sé si podemos decir esa palabra, yoísmo, se nos va, eso mejor dicho, el enemigo va trabajando en la soberbia, soberbia, que se almacena y se ha almacenado en nosotros sin darnos cuenta. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta nosotros justamente cuando nosotros comenzamos a tener discernimiento? Esa palabra, discernimiento, para saber, para nosotros saber, en un momento dado, corregir. Yo doy gloria a Dios por las veces que me corregía mi esposa y lo hacía con una elegancia. Dios nunca, nunca me dijo, uy, usted sí, prico feo, no, sino, uy, qué bueno, no sé qué. Y entonces, una sugerencia así, muy sutil, pero le faltó. Entonces, le faltó tal cosa. O sea, generalmente, ella es muy preocupada por el, por el, por el, por el... El querigma. ¿Ah? El querigma. El querigma. Cómo nosotros no podemos dejar la oportunidad porque no sabemos quién nos está viendo o quién nos está escuchando y es la última oportunidad porque no va a volver a tener otra oportunidad y de ahí es la muerte porque una persona de esas puede morir sin recibir el mensaje. Ajá. Sí, entonces, ¿qué es lo que dices del querigma? El querigma es cuando se, se, se enseña o se da, se transmite el mensaje de la salvación. O sea, se le muestra a la persona que nosotros tenemos un salvador, que el Señor Jesús vino a dar su vida. El Señor, Dios, en su inmenso amor, nos mandó a su único hijo para que todo, que así lo dice el texto bíblico, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. O sea, es, es reconocer que tenemos un salvador, Cristo Jesús. Entonces, precisamente, hoy hablando de eso, es importante entender que persigue, el líder persigue la gloria de Dios, busca siempre la gloria de Dios. Su objetivo principal es glorificar a Dios al guiar a otras personas a parecerse a Cristo. O sea, lo que nosotros necesitamos como líderes es llevar a otras personas a parecerse a Cristo. Pero yo soy la primera que tengo que actuar así. O sea, muchas veces tenemos que, en un momento determinado, porque somos humanos, en un momento nos sentimos, o hacemos las cosas mal, sentarnos y reflexionar y decir, ajá, como, ¿qué hubiera hecho el Señor en mi lugar? Y eso, hay una frase que se dice mucho y es muy bonita, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Jesucristo en mi lugar? O sea, actuarían sí. ¿Qué hubiera hecho Jesucristo en mi lugar? Mire, niña linda, preciosa, vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Escúchamos por internet www.radionatividad.com Proclamando la buena nueva al mundo Proclamando la buena nueva al mundo Sí, señor porque necesitamos conquistar al mundo ¿Y dónde está el mundo? En mi familia está el mundo En mis seres queridos En las personas que amo En mis hermanos de la fe Oye, los hermanos de la fe Tengo que aprender a amarlos ¿Cómo es que tengo que hacerlo? Escarle me da Escarle Isidra me da ahora buenos consejos ¿Cómo es que tengo que ser con mis hermanos de la fe? ¿Cómo tengo que ser? Sí ¿Cómo tengo que ser? Pues como el Señor Tenemos que actuar como el Señor como el buen pastor O sea, como Él da su vida por sus ovejas O sea, Él lo hace y corrige con amor ¿No? También Corrige con amor Muchas veces necesitamos eso Corrige con amor ¿Cómo nos cuesta? Fíjense que Sí, sí, mi padre Este ¿Cómo nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar? Les ruego por la tierna bondad de nuestro Dios que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio vivo santo agradable a Dios No sigan la corriente del mundo en que vivimos Transformense por la renovación de la mente para que puedan saber lo que es bueno Ay, escale Perfecto Agradable y perfecto Ajá Para saber lo que es bueno perfecto y agradable Entonces necesito tener una renovación de la mente ¿Y cómo puedo renovar mi mente si está saturada de tantas informaciones malignas y tantas cosas que yo creo que son buenas y no son buenas cuando lo vemos a la luz de la palabra no son buenas no son buenas por eso necesito tener la mente del Señor ¿Para qué? Para que el Padre piense el Hijo hable y el Espíritu Santo actúe en mí Ajá Así es Así es Pídate que estamos hablando hoy de los principios bíblicos para el líder ¿Y por qué lo estamos viendo? Vemos en Éxodo en el capítulo 18 en el versículo 13 nos habla de que el suegro de Moisés era un hombre sabio lente y fue a visitar a fue a visitar a Moisés Entonces ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba observando rápidamente les voy a leer un pedacito pero dice Moisés dice Al día siguiente Moisés se sentó para resolver los pleitos de los israelitas los cuales acudían a él desde la mañana hasta la tarde al ver el trabajo que Moisés se tomaba su suegro le dijo ¿Por qué te tomas todo ese trabajo? La gente acude a ti desde la mañana hasta la tarde ¿Por qué te dedicas a atenderlos tú solo? y Moisés le contestó el que es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios cuando tienen dificultades entre ellos vienen a verme para que yo decida quién es el que tiene la razón entonces yo les hago saber las leyes y enseñanzas de Dios pero su suegro Getró le advirtió no está bien lo que haces pero su suegro Getró le advirtió no está bien lo que haces pues te cansas tú y se cansa la gente que está contigo dice pues te cansas tú y se cansa la gente que está contigo la tarea sobrepasa tus fuerzas y tú solo no vas a poder realizarla escucha bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude tú debes presentarte ante Dios en lugar del pueblo y presentarle esos problemas a ellos instruyelos en las leyes y enseñanzas y hazles saber cómo deben vivir y qué deben hacer a ellos instruyelos en las leyes y enseñanzas y hazles saber cómo deben vivir y qué deben hacer por lo que a ti te toca escoge entre el pueblo hombres capaces que tengan temor de Dios y que sean sinceros hombres que no busquen ganancias malavidas y a unos darles autoridad sobre grupos de mil personas a otros sobre grupos de 100 a otros sobre grupos de 50 y a otros sobre grupos de 10 ellos dictarán sentencia entre el pueblo en todo momento los problemas grandes te los traerán a ti y los problemas pequeños los atenderán ellos así te quitarás ese peso de encima y ellos te ayudarán a llevar palabra de Dios ya lo vamos señor uy qué texto por favor me quieres dar el texto porque oye eso está muy bueno porque necesitamos este cómo hacer para que para que no cómo hacer porque cómo se resiste un hombre vamos a decir como por ejemplo por ejemplo si el hermano Mario allá en Fundación Peruvida se pusiera a escuchar a cada una de las personas cómo va si son tantas entonces bueno o al hermano que en este momento nos está escuchando que tiene un grupo que necesita trabajar para la obra de Dios y extender la obra de Dios entonces cómo tener la capacidad de ayudar a otros para que surjan otras personas y ayuden en la obra y extender pero denme el texto porque eso suena muy bueno dice éxodo capítulo 18 en el versículo 13 éxodo el 13 éxodo capítulo 18 18 está en el antiguo testamento ajá 18 y qué capítulo 18 versículo 13 hasta el 26 entonces por eso estamos viendo hoy cuáles son los principios bíblicos del líder sí ajá estamos viendo que el suegro de Moisés Moisés es un gran líder tenía que guiar a un pueblo muy numeroso entonces somos líderes para que entendamos somos líderes desde que tenemos tres cuatro personas a nuestro cargo ya ahí somos líderes ajá es la que está guiando un papá en una casa también es un líder entonces necesitamos tomar esos principios bíblicos y aplicarlos para nosotros el segundo entonces estamos viendo que qué hace un líder delega porque es que nosotros necesitamos delegar también en una casa en la parroquia la no sé la catequista el que dirige el que participa de cualquier movimiento dentro de la de nuestra iglesia este necesita delegar también funciones y poco a poco ir soltando de acuerdo a lo que la persona va creciendo pero hay que hacerlo porque si no formamos líderes la obra no continúa necesitamos formar un liderazgo para que la obra continúe entonces qué hizo Moisés hacer grupos de personas que atendieran unos atendían a mil otros atendían así cada uno a cien a cincuenta a diez personas y cada uno resolvía esos pequeños problemas porque hay situaciones somos humanos y hay situaciones que necesitamos resolver pero hay que ir formando esos líderes dice que les daba enseñanza el suegro a ellos instruyenlos el suegro le dijo a ellos instruyenlos en las leyes y enseñanzas y hazles saber cómo deben vivir y qué deben hacer pero tenía que soltar esa carga que se iban a equivocar sí pero necesitaban irlo soltando para que ellos lo vayan haciendo y Moisés lo cómo se llama esperaba o sea dejaba que ellos empezaran también a surgir necesitaba que esos líderes surgieran y comenzaran a vivir conforme a las enseñanzas conforme a la ley de Dios necesitaban a esos principios bíblicos también entonces él los esperaba dime porque siempre van a surgir los que tienen poquitos dones que están surgiendo y los que ya tienen suficiente entonces a esas personas hay que tomarles en cuenta porque van a ser útiles para la obra de Dios tú me decías fuera de cámara que es importante muy importante como se dice tener consideración con las personas que que hay cosas que no no lo no hacen y nosotros nos preocupamos por lo que no hacen pero pero nosotros tenemos que preocuparnos es por lo que saben hacer exactamente no sé cómo me decías tú que me me alegro me alegro mi querida niña linda mi hija corrigiéndome a mí y me encantó mi amor y te doy muchos besitos porque tenemos que tenemos que mostrar cómo se dice descubrir que tenemos errores no 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 somos perfectos y yo le agradezco mucho a mis hermanos de la fe también a los que me están escuchando cuando me corrigen y bueno bendito sea Dios no somos perfectos pero queremos ser perfectos queremos ser perfectos anhelamos ser perfectos para qué para llevar la obra adelante por eso los pequeños grupos van a ser muy importantes para el surgimiento de la extensión del reino de Dios están escuchando el papá que me está escuchando usted puede ser un instrumento muy bueno para sus hijos la capacidad que tienes se la puede dar a sus hijos y para tomar decisiones acertadas porque el problema de nosotros es que nos vamos por lo que los demás hacen y resulta que después tomamos decisiones desagradables por ejemplo me permite recordarles a ustedes en este momento en una barbería escuché una vez a un profesor llorando llorando y lloraba delante de todos los hombres que estábamos ahí llorando y por qué lloraba porque estaba hablando precisamente del error que no quería que ninguno de las personas cometieran y sabe qué hizo vendió su casa a quién sabe a qué a qué precio porque no bueno la votó y vendió sus dos automóviles que tenía y se fue con un trabajo que tenía en una ciudad muy importante que le habían dicho que tenía un trabajo muy importante allá y el trabajo era ya le vamos a dar el trabajo ya le vamos a dar el trabajo ya se lo vamos a dar ya lo tenemos listo y no sé qué y toda esa presión y todo eso se enfermó y gastó su dinero en su enfermedad y regresó aquí sin casa sin carros y sin dinero y qué sucedió que tuvo que ir a parar por allá en una habitacióncita de algún familiar que después se le sacaba en cara todas las veces que le había dado la oportunidad de volver nuevamente a empezar entonces qué tenemos que hacer nosotros yo creo que eso es una lección que necesitamos corregir sí bueno es así es así pedir al señor que nos dé esa gracia y que nos dé sabiduría para tomar sabias decisiones sí valga la redundancia tomar esas decisiones es importante entonces como líderes qué necesitamos como segundo punto priorizar la santidad personal priorizar la santidad personal pero antes esa palabra priorizar no la podemos usar otra cosa porque priorizar o sea o darle importancia a la santidad personal o procurar la santidad personal procurar la santidad personal sí señor o sea priorizar quiere decir que darle darle prioridad o sea es muy importante buscar la santidad personal el líder así como forma líderes también tiene que buscar la santidad personal ¿por qué? porque él está guiando a un grupo de personas entonces necesita él buscar esa santidad personal ¿y cómo lo va a hacer? ¿cómo busca esa santidad personal? tiene que mantener su propia salud espiritual no podrá guiar a otros en Cristo de manera efectiva si él no busca su propia salud espiritual ¿y cómo consigue esa salud espiritual? casi casi siempre nosotros escuchamos noticias o situaciones que pasan de algún líder que tiene algún fracaso moral ¿sí? alguna situación difícil puede ser un fracaso moral un fracaso económico una situación difícil ¿sí? que produzca algún escándalo pero esta mayoría de líderes siempre afirmaban que buscaban esa santidad públicamente le daban importancia a buscar la santidad ¿sí? pero este fracaso revela que de verdad no le dio prioridad a eso no le dio prioridad a buscar esa santidad ¿cómo se logra buscar esa santidad? permitiendo esa permita que la intimidad con Cristo su oración personal rezar el rosario visitar y adorar al Santísimo la Eucaristía buscar del alimento espiritual que es la Eucaristía el culmen de toda oración el conocimiento de la palabra la formación en los diferentes apostolados o grupos de oración y la devoción de su gloria de forma a cada aspecto de su servicio o sea si no hay una salud espiritual no puede haber un buen liderazgo ¿cómo voy a orientar a otras personas si yo no busco alimentarme espiritualmente yo? por eso yo siempre digo un esclavo no puede guiar no puede sacar a otro de la esclavitud porque si eres esclavo ¿con qué argumento puedes hablarle a otra persona si tú tienes esa esclavitud de esa situación que usted no ha podido salir de esa situación ese pecado oculto que no ha podido y ni siquiera confesarlo porque porque le da pena o el enemigo le hace dar pena porque bueno tiene esa situación ¿ah? entonces no lo confiesa y no sale de él y no lo corrige y entonces quiere corregir a los demás uy Dios mío Señor Jesús y se nota ¿tú crees que se nota? se nota y el líder permite fíjense que en el pasaje que estábamos leyendo de Moisés él escuchó lo que su suegro le estaba enseñando porque porque el suegro era Moisés podría decir ya va pero yo soy Moisés o sea ya va yo tengo mucha jerarquía ¿qué te pasa? yo soy Moisés y lo escuchó él lo escuchó y este utilizó esa o sea tomó en cuenta esa idea él le dijo lo que estás haciendo no está bien y a nosotros nos cuesta cuando nos dicen nos llaman a a capítulos y nos dicen este mire esto que usted está haciendo tiene que corregirlo tiene que mejorar esto nos cuesta porque a ver nos cuesta es difícil que nos corrijan aceptar una corrección es difícil pero siempre y cuando este estemos en esa sintonía vamos a tomar lo bueno como dice Pablo tomemos lo bueno y desechemos lo malo también porque hay cosas que nos van a decir que nos sirven hay cosas que no o sea como todo pero hay cosas que tenemos que revisar de verdad si tiene razón y ponerlo en oración y el Señor nos irá mostrando qué es lo que debo mejorar y en la medida que a la luz de la palabra el Señor nos va mostrando qué tengo que mejorar porque si yo estoy orientando yo estoy guiando un grupo de personas yo tengo que tener ese liderazgo pero a la vez yo tengo que ir formando viendo de que ese grupo de personas qué líderes hay ajá antes de irnos a un corte musical vamos a llevarnos este texto que me estabas dando tú que me llamó muchísimo la atención y quiero repetirlo Colosenses 1 del 28 al 29 o sea Colosenses 1 28 29 para que lo vayan buscando pero más que todo para que escuchen por favor no tenganlo presente y vamos entonces a un corte y volvemos nuevamente 101.7 FM 101.7 FM la FM de las bendiciones bendiciones ese ejercicio también una experiencia de tu papá y su mamá son Gregorio y Gloria los instrumentos del Señor para la gloria de Dios y la extensión de la generación bienhidera y también estuvo aquí en Radio Natividad en esa donde está Abraham en este momento operando bendito sea Dios bueno mucho trabajo muchas experiencias Scarlett el texto que teníamos entonces el texto léelo el texto de Colosenses capítulo 1 del 28 al 28 29 nosotros vamos a darle corrido para que tengamos esta experiencia nosotros anunciamos a Cristo aconsejando y enseñando aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría para presentar los perfectos en Cristo para esto trabajo y lucho con toda la fuerza y el poder que Cristo me da este texto es Colosenses 1 28 y 29 29 uy tremendo texto Isidra es carne me encanta fíjese que en primera de Colosenses también perdón primera de Colosenses no primera de Corintios ajá voy a buscarlo por aquí ajá en primera de Corintios también hay un texto que nos habla Pablo nos dice primera de Corintios en el capítulo 3 capítulo 3 en el versículo 13 tenemos primera de Corintios primera de Corintios capítulo 3 versículo 13 nos dice pero el trabajo pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio porque en el versículo dice pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio ajá porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho entonces según Pablo la obra de cada uno se hará evidente la obra cada uno hace por eso es que nosotros formamos el cuerpo de Cristo cada uno tiene un talento cada uno tiene una virtud cada uno tiene una forma de hacer las cosas entonces todos formamos un equipo por eso es que es importante que dentro de cada comunidad dentro de cada movimiento apostólico entendamos que cada uno aporta un granito de arena y sabe hacer algo diferente entonces es importante que reconozcamos y entendamos los talentos de cada uno que es lo que cada uno puede hacer entonces la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer como con fuego será revelado el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno es lo que Pablo nos quiere transmitir dime Pablo bueno es que quien nos va a hacer el examen definitivo la manifestación de lo que el Señor que tú estás haciendo en este momento y por eso estamos hablándole a papá a mamá estamos hablando a ese instrumento que está trabajando con su grupo cualquiera en la unidad en la diversidad de dones que vamos que tenemos que se van descubriendo en la diversidad de dones en la unidad por eso vamos a hacer un buen trabajo en la iglesia a la que tú perteneces la iglesia universal la iglesia católica a la que tú perteneces para que para que puedas tener un buen trabajo y extienda y sea protagonista oiga a ese le podemos usar esa palabra protagonista de la extensión del reino de Dios y no usted no se imagina a dónde va a llegar el reino de Dios por eso el Señor nos ha hablado de las redes y nos ha hablado precisamente de la manifestación yo los haré dice el Señor yo los haré pescadores de hombres y estaba pensando en usted para que usted sea el instrumento de bendición para la extensión del reino de Dios pero por favor tenga consideración con cada una de las personas que están llegando y que no saben mucho pero que nosotros podemos tomar en cuenta lo poquito que tienen ¿no le parece Isidra? ¿Escarle? Sí, sí, sí ayer compartíamos de eso que tenemos que entender que nuestras es que nuestras comunidades somos los somos humanos tenemos dificultades y situaciones pero tenemos que entender que unos hermanos van en cohete otros van en avión otros van en autobús otros van en carro otros van en bicicleta y otros van en monopatín otros van a pie o sea cada uno va de acuerdo a cómo va aprendiendo entonces muchas veces el que va más avanzado este quiere como dañar al que al que está empezando al que está acercándose al que está entonces no tenemos esa misericordia o ese tacto o ese amor para con el hermano que bueno va a su nivel es lo que tenemos que entender o está viviendo una situación diferente a la mía entonces yo no puedo caerle encima dime padre vuelvo a repetir por eso del cohete me gusta a ver por favor para que lo escuchemos todos y alí escuche alí escuche fíjense que nosotros tenemos que entender que hay hermanos dentro de nuestras comunidades que van en cohete o sea van muy avanzados van hacen muchas cosas y son así esa es su manera de ser su personalidad y lo que ellos están viviendo en este momento otros hermanos van en avión otros van en autobús otros van en carro otros van en bicicleta otros van en monopatín y otros van a pie ah y otros van a pie otros van a pie entonces cada uno está viviendo una circunstancia diferente y el del cohete y el del cohete no puede no puede dañar al que viene a pie exactamente cada uno va a su ritmo cada uno va a su ritmo lo importante es que está ahí pero nosotros tenemos que encargarnos de atraerlo y de ayudarlo a que crezca y de darle la mano como lo que creo que ayer comentaba que son como escalones entonces yo tengo que mirar al que va atrás mío darle la mano y ayudarlo a subir no es que tenemos un el don de regaño o sea nos gusta que todos tenemos ese don el don de regaño entonces se nos hace fácil al hermano que viene caerle encima no es mejor es mejor enamorarlo de la obra de Dios es mejor acercarlo a las cosas de Dios es mejor darle la mano y llevarlo a mi nivel porque de repente yo voy a otro ritmo pero tengo que ayudarlo para que él vaya de acuerdo a mi nivel pero darle la mano para poderle que él crezca y yo también crecer porque cuando yo hago eso miro al que está conmigo y yo también tengo que crecer al nivel que está al siguiente nivel por eso es que tenemos que irnos formando como líderes y formar líderes con otras personas eso pasa con los matrimonios que nos están escuchando en estos momentos la señora se vuelve una experta en oración y entonces este en la manera de tratar a su esposo no sabe tratar a el que está comenzando y que se está tratando de que una vez le acompañó en el rosario pero la otra vez no quiso y entonces ¿qué sucede con nosotros cuando tenemos esa oportunidad de que oye que la ternura ese rosario que hizo muy largo ¿no hombre? y entonces cansó y no pudo ¿ah? a ver cuénteme ese poquito ese poquito nada más sí, sí, sí sí, es que es que nosotros tenemos que pedir al señor sabiduría con los nuestros porque lo que estamos hablando es que cada uno va a su nivel y las circunstancias que va viviendo que de repente la esposa se está acercando a las cosas de Dios pero entonces quiere que el esposo también vaya al mismo ritmo que ella y él está empezando entonces hay que ir poco a poco entonces de repente le puede decir no pasa nada no se cae nada de que le diga bueno vamos a vamos a rezar un padre nuestro tres ave marías y un gloria y ya el señor si eso lo hacen con paz con amor con alegría el señor recibe esa oración mejor que el que hace muchísimo rosario porque la idea es que la persona vaya creciendo de acuerdo a su nivel entonces la otra persona le ayuda vamos a leer un texto yo recuerdo mucho que tú hacías eso de que le estás leyendo un libro muy bueno muy interesante era un libro así grandote me decía venga para leerle este pedacito entonces es una manera de uno ir aprendiendo hay personas que no les gusta leer pero entonces va a leer la palabra y va a leer un salmo y le lee un pedacito un versículo una cosita y así poco a poco la persona se va adentrando en las cosas de Dios pero va a su ritmo no le caemos encima no le regañamos no le decimos porque queremos que la persona avance a nuestro nivel y así no es tenemos que hacerlo con mucho tacto para sumar eso es nuestra casa con nuestros hijos con los jóvenes muchas veces a los jóvenes no les cuesta estar en una etapa donde les cuesta ir a las cosas de Dios oremos por ellos o sea no le caigamos encima no seamos el don del regañón no sino que nosotros tenemos que dar ese testimonio de cariño de que bueno le cuesta ir nosotros pongamos la oración y el Señor va a tocar su corazón nosotros no somos encargados de hacer eso sino pero esa esa oración que estamos haciendo por esa persona va acompañado de gestos de amor de ternura este bueno usted sabe como se lleva la vaca no quiere entrar no quiere la vaca no quiere entrar al corral y entonces como hace bueno agarre el becerro y entonces con el becerro ahí la vaca va a entrar donde usted quiera que entre y entra la vaca ¿por qué? porque aprendió a saber cuál es la parte débil de la vaca ¿entiende Méndez o le explico Federico? así es así es entonces nosotros tenemos que buscar las estrategias pedir al Señor que nos dé la sabiduría para para acercar para sumar a las personas para que crezca la obra de Dios para ser instrumento para ser canal de Dios y bendición para los nuestros y para los que se están acercando a la obra de Dios no espantarlos porque nosotros hacemos eso sino no acercar al reino de Dios y por último tenemos un paso muy importante como como líderes rapidito porque sé que estamos con el tiempo cultiva el bienestar físico cultiva el bienestar físico como líderes debemos cultivar el bienestar físico te pregunto padrecito te pregunto algo ¿irías a un dentista que tiene mala dentadura? Dios mío ¿cómo? qué pregunta ¿no? ¿cómo le parece? no porque imagínese probablemente no pues parece obvio que no practica lo que predica entonces nosotros también si nuestra tarea incluye enseñar sobre el dominio propio porque nosotros estamos en eso enseñando sobre el dominio propio como es como la señora que dice no me molesten porque estoy orando eso algo así ¿no? no el dominio propio entonces si nuestra tarea incluye enseñar sobre el dominio propio y el cuidado del cuerpo lo vemos en Gálatas 5.23 solamente los voy a mencionar los textos y primera de Corintios 6 del 12 al 14 somos responsables de vivir lo que enseñamos somos responsables de vivir lo que enseñamos dentro de la palabra de Dios no está específicamente a ver normas o cosas sobre el entrenamiento físico pero es importante lo dice no niegan el provecho que tiene esto como criaturas finitas los líderes deben cuidar su salud física para poder llevar a cabo de manera efectiva sus responsabilidades por eso siempre tú hablas de que debemos caminar de que debemos cuidar nuestra salud de que debemos dormir bien de que debemos tomar agua todo ese tipo de cosas que podemos decir pero eso no es espiritual pero es que nosotros somos un todo entonces como criaturas finitas los líderes deben cuidar su salud física porque él está predicando acerca de eso o sea está predicando sobre el dominio propio sobre sentirse bien sobre ese bienestar que da Dios entonces como criaturas los líderes deben cuidar su salud física para poder llevar a cabo de manera efectiva su responsabilidad cuando estamos mal o nos sentimos mal o estamos enfermos rendimos de la misma manera tú qué dices padre no señor no podemos hacerlo porque precisamente estamos cansados estamos fatigados nos duele aquí nos duele allá pertenecemos a la familia de Dolores de la señora Dolores o el señor Dolores porque así se apellidan muchas personas de las que son bueno trabajan en la obra de Dios entonces tenemos que cuidar físicamente la apariencia física exactamente exactamente para que oye Dios mío ay yo porque tengo 81 años y entonces voy a empezar a que no ni agacharme uy no no tengo a ver camine derecho ayer iba yo iba subiendo la escalera y entonces casi que me acuerdo de mi señora una hermana muy linda muy querida me dijo permítame un momentico tiene ese pantalón lo tienen torcido y no sé qué cosa y entonces ay qué pena pues exactamente uno tiene que tener cuidado porque se va a poner adelante en el escenario donde lo van a ver y entonces tiene que cuidar su apariencia su estado físico su su como se llama su rostro su sonrisa etcétera sus ojos brillantes ¿por qué? porque tiene al Espíritu Santo porque ha estado en comunión con el Espíritu Santo y sus ojos brillan es que los brillan así es los ojos son las ventanas el alma entonces usted nos vamos a dar cuenta si usted está en oración o usted está sintonizando a Radio Infernal Dios mío se llama María Purísima es verdad en pocas palabras debe haber un equilibrio entre la disciplina espiritual que incluye todo lo que estás diciendo de la oración de buscarle la palabra de buscar la presencia de Dios en la Eucaristía la disciplina física una dieta saludable ejercicio regular eso glorifica a Dios y promueve una productividad eficiente porque si yo quiero dar el servicio correctamente pues tengo que estar bien físicamente y brindar más credibilidad a la forma en que compartimos nuestro mensaje a los demás entonces es todo un conjunto de muchas cosas lo que nos lleva a llevar el mensaje de Dios entonces nosotros tenemos que cuidar toda esa parte también yo tenía yo tenía cuando tenía unos niños unos niños chiquitos con Isidra unos niños chiquitos y cuando estábamos en una en una visita de esas que uno no quiere irse pero de pronto una manera de despedirnos o de cortar un poquito con la gente que nos estaba pasando muy bien a ver niños vengan despídense del señor y entonces los niños en vez de decir alguna cosa decían a ver como decían a ver a coro uno dos tres cómo eran se acabó se acabó el programa precisamente porque estamos estamos con el tiempo nosotros tenemos que aprender lo último ya para cerrar administrar el tiempo y descansar descansar es importante ya para cerrar es importante que nosotros tomemos en cuenta eso también si estamos el buen descanso el exceso tengo aquí una frase para terminar ya para despedirnos el exceso de trabajo no es una virtud para admirar sino un vicio que revela nuestro orgullo tenemos que administrar el tiempo por eso se acabó el tiempo mire mi amor por favor vamos a preparar otro programa contigo para que nosotros tengamos la oportunidad de esto porque es muy importante vamos a llamar este programa Abraham los talentos en el servidor exactamente los talentos en el servidor entonces nos vamos hemos estado bajo la bendición ya se despidió verdad sí sí señor le damos gracias a Abraham y a Raquel que siempre están con ese entusiasmo y que nos animan y no que están rezando el rosario que es lo que más me encanta porque cuando nos encontramos nos encontramos con la alegría que nos transmiten ellos a nosotros y nos venimos cantando estoy contento yo no sé lo que yo siento la alegría nos vamos entonces hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora Ali e Isidra Isidra en el cielo y Ali aquí en la tierra en esta dimensión nos vamos nos vamos Gracias por ver el video.